Nos ha parecido que no se ha notado esta disfunción, nos parece que se ha tocado de forma muy complementaria y ustedes son el colegio de índice, como decimos en Chile, son el primer grupo que está realizando un curso de este tipo. Queridos alumnos, hemos finalizado una etapa en este largo camino que hemos emprendido. Probablemente la meta está lejos, tal vez se torne inalcanzable, pero estamos seguros que durante esta semana de intenso aprendizaje y entusiasta trabajo reflexivo, hemos avanzado una buena parte del viaje, donde la sinergia, los debates, los intercambios, las diferencias y los consensos han sido el motor que nos ha permitido avanzar. Los insto a seguir trabajando, con convicción, con pasión, con profesionalismo, en esta nueva forma de hacer gobierno donde los ciudadanos son los grandes protagonistas. Necesitamos misioneros con vocación de servicio como ustedes. Ustedes son los grandes protagonistas. Necesitamos los misioneros que lleven a cada lugar de nuestra América Latina las grandes virtudes del gobierno abierto y los beneficios del gobierno digital para facilitar las problemáticas comunes de nuestra sociedad. Hoy, cada uno de ustedes se va con un sello especial que los debe enorgullecer, pero que a su vez les exige grandes retos de responsabilidad, porque hoy forman parte de la familia Zepalina. Amigos, se han convertido en misioneros de América Latina. Los invito, por tanto, a estrechar fuertes lazos entre ustedes. Mantengan una red humila y activa, que trascienda las fronteras, las leguas, las basas. Por favor, no las dejen morir. La tarea no es fácil. Hay grandes retos y complejos desafíos. Pero tenemos la fe totalmente puesta en ustedes. Y el que han recibido en estos cinco días las herramientas suficientes y necesarias para lograr éxito en la persona. Queridos alumnos, ha llegado la hora de decir hasta pronto. La Casa de las Naciones Unidas tiene las puertas abiertas para cuando quieran morir. Muchas gracias.